Y ya está con nosotros Jorge Algarate. Jorge, ¿qué tal amigo? Aquí estoy. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer tostadas. Sí. Venga, empezamos. Primera propuesta, Jorge. Vale, vamos a empezar con la escalivadita y anchoas del Cantábrico, ¿vale? Una de escalivada y anchoas del Cantábrico. Venga, primero, ¿ingredientes que necesitamos? Para la escalivada, pues pimientos asados, cebolla y berenjena. Lo que haremos será asarlo todo muy despacito, luego lo pelamos, lo limpiamos, quitamos la piel y eso ya lo dejamos que se temple, que se atempere y ya lo ponemos aquí. Me lo repites un poquito porque soy un poco lento para estas cosas. Es pimientos asados, ¿qué más? Pimientos asados, berenjena y cebollita. Muy bien, lo hacemos todo sofrito y ya está, ¿no? Sí. Muy bien, seguimos. La vamos montando. Sí, claro. La quieres montar tú. No, no, la vas a montar tú porque yo la puedo destrozar. Bueno. Primero el pan, un buen pan rico que lo hemos previamente tostado un poquito. Para que esté crujientito. Muy bien. Ay, que vas montando la escalivada. Oye, qué rico, ¿eh? No está malo. A mí me encanta el pimiento. Bueno, y una vez que lo tenemos, la base, las anchoas. Ponemos las anchoitas. Teresa está diciendo, bueno, 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 bueno. Se le está haciendo la boca agua, Jorge. Ole, la primera tostada, la primera torta iba a decir, que la ponemos aquí para que todos los espectadores puedan disfrutarla. No me digan qué maravilla. Jorge, primera propuesta que llena la tele en sí misma. Segunda propuesta, Jorge. Ahora vamos a ir con un poquito de salmón ahumado, salsa tártara y una salcaparra. Salmón con alcaparras y salsa tártara. Vale. Yo creo que los ingredientes ya están, ¿no? Sí. Esto es fácil. Muy bien. Pues vamos a montarla. Vale. Pondremos las láminas de salmón. Oye, y para estas navidades esto es perfecto, ¿eh? Esto luego lo podemos hacer todo en canapés. Claro, que lo podemos hacer en canapés. Luego puedes ir cogiendo la tostada, ¿verdad? Y la cortas en cachitos más chiquititos y tienes canapés. Sí, porque esto es una... Sí, esto es un primer plato, sí. Y luego ya ponemos una salcaparrita. Y además esto lo bueno es que es fácil de montar. Esto es rapidito. Hombre, tú tienes tu gracia y tú, Raquel, ¿eh? Sí, es lo que tienes. Estás todo el día haciendo esto. Estás todo el día, ¿verdad? ¿Se puede preparar y dejar en la nevera? Sí. A ver, Susana ha preguntado... Claro, si tenemos invitados y quieres hacerlo antes. Pero es que cuesta ya hoy lo que cuesta. Cuesta muy poco. Es que Susana preguntaba, que quizá no se ha escuchado, que si se puede preparar y se mantiene en la nevera. Sí, podríamos. Lo que pasa es que el pan ya nos quedaría más blando, nos quedaría peor. Claro. Vale. Bueno. Bueno, chicos, segunda tostada que ponemos aquí para que vean, oye, qué bonito, por cierto, esto de las pizarritas, ¿verdad? Bueno, ahí la tienen, la segunda propuesta. Jorge. A ver, llevamos la de anchoas y la de salmón, ¿y ahora cuál vamos? Ahora vamos con la crema de queso de albarrecín, con nueces y pasas. Madre mía, crema de queso de albarrecín, pasas y nueces. Ahí están viendo los ingredientes que necesitamos. Y, Jorge, a montar la tercera tostada. Bueno, esta, para hacer la crema de queso, en este caso yo lo he hecho con un rulo de cabra de albarrecín y un poquito de nata, simplemente lo batimos y... O sea, que queso, nata, lo bates y ya está. Y ya está, ya no hace falta nada más. Lo podemos hacer con cualquier queso que nos guste. Qué rico esto. Oye, y si no tenemos pasas, ¿podemos ponerle alguna otra vasita? Podemos ponerle ciruelas, lo que nos apetezca, lo que más nos guste. Vale, aquí esto es un poco de verdad al gusto del consumidor, ¿verdad? Bueno. Venga, montamos. Espera un segundo que voy a quitar el queso con la nata y las pasitas. Las pasitas, si queremos, las podemos poner en brandy. Sí. Vale, para darle un toquecito. Pero quieres decir que hayamos antes... Antes las ponemos en un poquito de brandy, la pasada se volverá a hidratar. Absorbe. Y luego estará mucho más jugosa la pasada. Muy bien. Tercera tostada. Espectacular también. Madre mía. Que no les damos ideas. Luego dicen, no, es que no sé qué hacer. Pues anda que no les estamos dando ideas. Jorge, cuarta. Bueno, esto es lo más sencillito que hay en el mundo. Un poquito de jamón de teruel bueno con tomatito, aceite y sal. Es jamón de teruel con tomate, aceite de oliva del Bajo Aragón y un poquito de sal. Vale. Venga, vamos a montarla. Oye, todas llevan un poquito de aceite, ¿verdad? Sí, luego se lo echamos al final para que brille. Para que brille. Siempre el aceite es lo último cuando vayamos a comerlo para que quede mucho más brillante, mucho más... Muy bien, o sea que las hacemos y justo antes de sacarlas es cuando echamos el toque mágico del aceite. Sí, para el que no le repita está bien. Oye, esto del tomate es mejor hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta restregarlo. Sí, a mí me gusta restregarlo. Vale. Así lo hacía mi abuela ahí, chico. A mí también me gusta restregarlo. Las cosas que hacen las abuelas no hay que cambiarlas. No sé por qué se ríen, ¿verdad? A mí me gusta restregar el tomate, señoras. Madre mía, este público, ¿cómo es? No se puede decir nada, Jorge. Nada, nada. Todos se lo llevan por el camino de las Jotas G. Bueno, y esta ya la tendríamos acabada. Bueno, 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 bueno. Jamoncito de Teruel, aceite del Bajo Aragón y tomate también, por supuesto, de aquí, de la tierra. De Zaragoza. Espérense, que ya me iba yo y todavía no me tengo que ir. Me voy a ir por aquí, para ponerlas por aquí. Y mientras, Jorge, nos vas presentando la última tostada, ¿qué es? La última es de bacalao marinado con pepino y en este caso le vamos a poner unas tiritas de pimiento rojo también. Bacalao marinado en aceite de oliva y con rodajas de pepino y también pimiento rojo. Sí, un poquito, para darle color. Lo del bacalao marinado, primero, ¿cómo? El bacalao yo en este caso lo he marinado yo. Lo he puesto a baja temperatura con aceite de oliva, unos 60 grados, 70, durante 10-15 minutos. Eso depende mucho también de cómo te guste. Si te gusta muy hecho, que se haga más o que se haga menos. También lo podemos comprar los sobrecitos que nos venden ya de bacalao preparado, marinado. Muy bien, ¿cuánto tiempo lo has tenido al fuego? Yo este lo he tenido unos 12 minutos. A mí me gusta que se quede tirando a menos hecho para que luego esté más jugoso. Muy bien, cuando quieras. Ya veis las lascas, luego no salen perfectas. Bueno, con esto vamos a deslumbrar a los familiares, a los amigos que vienen estos días navideños. Son platos, además, menús económicos. Así que, Jorge... Bueno, ahora ponemos un poquito de pepino. A mí me gusta con pepino porque le da un toque más... Luego, además, coges un par para las ojeras y te las pones así en los huequitos de los ojos también. Jorge, que en un segundo vamos a hablar de las profesiones más felices, por cierto. Que el número uno está sacerdote. Pero yo creo que cocinero no va mal, ¿eh? A mí me gusta. Yo disfruto con mi trabajo. La verdad que tengo suerte en eso. Bueno, pues una tostada también espectacular. Y ahora vamos con el toquecito del... Si te parece, ven por aquí y le pones el toque final, Jorge, que es ese toquecito de aceite. ¿Este también es aceite? Sí, también. Pues voy a echar yo también un poquito de aceite. He traído aceite del Bajo Aragón y otro de Brea. ¿Este es de...? De ese de Brea de Aragón. De Brea de Aragón. Poquitito solo, ¿verdad? Sí. Es que sale mucho. ¿Te lo cambio? No, es que sale mucho en este. Yo no lo esperaba que saliera tanto. Ay, qué chorrazo de aceite. Bueno, pero que es bueno esto, ¿eh? Esto es cardiosaludable. Oye, es que... Bueno, qué tostadas nos han quedado. Están diciendo los contertulios y el público que hay que cortar. Bueno, pues para eso... Tenemos cuchillo. Hemos traído cuchillo, pero chicos, la fama cuesta, ya que he tenido que conseguirla. Así que después del programa, de verdad, espectacular la imagen de las tostadas. Muchas gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.